Buenos días chicos, nosotros por acá metacharla con Gustavo Sáenz, el director de la Asociación Civil El Palomar, que dará lugar al inicio, digamos, este 15 de noviembre. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por haber venido, buenos días a todos. Y bueno, hoy estamos anunciando el lanzamiento de El Palomar, es una asociación civil sin fines de lucro, que vamos a becar niños de bajos recursos, con discapacidades diferentes. Vamos a intentar darles una beca y meterlos en colegios para que puedan desarrollar sus habilidades y que la gente de los niños del colegio puedan anotarse a ese programa que es el PAET. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo surge tu iniciativa por hacer una fundación así? Bueno, esto es algo que consecuencia de muchas cosas, ¿no? Es el sueño que uno tiene a lo largo de la vida. Yo a los 20 años quedé cuadripléjico, desde ese momento la vida me dio la oportunidad de volver a caminar después de un año y medio. Desde ese lugar siempre tuve ganas de hacer algo por los demás. Así que hoy, con la edad que tenemos y la experiencia, creo que es el momento para poder hacer algo de este tipo. ¿Y al nombre a qué se debe? Y el nombre del Palomar es en memoria de mi padre. Mi padre en esta casa criaba palomas mensajeras. El Palomar es donde viven las palomas y bueno, aprendí de él desde chiquito lo lindo que es cuidar las palomas, el mirar el cielo, el ver esas palomas llegar. Él me enseñó un poco que siempre hay que cuidar esas palomas más allá de la dificultad que tengan. Entonces es un poco para él, en memoria de él, el nombre. Vos me comentabas, estamos acá en tu casa de toda la vida. Vos naciste acá y compartiste tanto con tu familia y ahora tu familia vive acá. Y es donde vas a inaugurar, no es donde va a ser la sed, pero es donde vas a inaugurar para también darle ese peso al nombre. ¿Qué se siente ver así la obra finalizada? Y bueno, esto es un sueño, ¿no? Un sueño que, como les decía, a lo largo de mi vida siempre lo quise hacer. Así que vayan por esos sueños que son realizables. Como decía Cami, esto era la casa de mis padres. Esa casa tiene más de 54 años. Y bueno, el evento, toda la historia tiene un porqué acá. Y siempre les dije a mis hermanos, primero les pedí autorización, porque acá estamos tocando un poco también la historia de mi padre. Entonces les pedí permiso. Y sí, no es lo común hacer un lanzamiento en la casa de uno, pero bueno, el significado. Es el tema cercano. Exacto. Todo tiene un significado acá y el palomar, ver, volar esas palomas que si Dios quiere vamos a alargar, también va a ser un recuerdo para mí muy gratificante. ¿Quiénes pueden participar de esta inauguración? Bueno, en principio va a venir la gente que uno conoce durante todos estos años. Van a venir gente vinculada a la discapacidad, van a venir amigos de toda la vida. Y bueno, el que quiera venir, hay una plaza enfrente. Las palomas se van a soltar más de 700 palomas a las 7 de la tarde. O sea que el que quiera venir y participar desde la plaza y ver esas palomas, están bienvenidos. Pero lamentablemente no tenemos tanto espacio para que puedan venir toda la gente que quisiéramos. Y Gustavo, después para comunicarse con la fundación, conocer un poquito más tu trabajo, que todavía es muy reciente y la gente no lo tiene tan incorporado, ¿cómo puede ser? Bueno, hay un departamento de psicólogas que han estado trabajando en este programa del PAE, como les decía, que es el programa de ayuda al estudiante con discapacidad. Hoy día tenemos página web, se está lanzando ahora, que es elpalomar.org.ui y después tenemos en Instagram y en Facebook elpalomar.ui, o sea que pueden entrar ahí. Y bueno, se pueden contactar con nosotros, que nosotros con gusto los atenderemos. Y por otro lado, para colaborar, ¿hay alguna vía? Bueno, sí, van a haber en principio dos cuentas, van a haber un merchandising, van a haber remeras y tazas, que todo va a ser inclusivo, prestamos mucha atención a esa parte, ¿no? De hecho la página web va a ser de las más inclusivas del Uruguay, va a poder entrar una persona no viviente, va a ser muy accesible. Todos nosotros hacemos hincapié en las tarjetas personales, en todo lo que desarrollamos para que todas las personas puedan seguirnos. Bueno, muchísimas gracias por tu trabajo y felicitaciones, porque me imagino el logro y el orgullo que debes sentir de que al fin está por llegar el viernes, el día de la inauguración del Paloma. La verdad que ha sido un largo trabajo, han sido cuatro meses desde que arrancamos esto en esta casa. Hemos formado un equipo increíble, como les decía, con amigos de toda la vida, gente que nos apoya. Así que nada, vamos por este lindo sueño a cumplirlo y entre todos tratar de aportar ese granito de arena para que la gente que quizás no tenga las posibilidades que uno tiene, los podamos dar una mano y que crezcan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, chicos. Así sea, Cami, muchísimas gracias. Y acá en el piso recibimos con un fuerte aplauso a Marchand.